¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a la isla de los animatrónicos! Antes que nada vamos a hacer una metita de 1000 likes para más episodios de este estilo Para más serie que sé que os encantan... ¿Qué está pasando? ¿León? ¿Dónde está? ¿León? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Ayuda! 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 ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Abajo! ¡No te veo! ¡Subo, subo, subo! ¡Espera, espera! ¡Mierda! ¡Estoy en casa, estoy en casa! ¡Vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! Vale, que mientras dormía fui a por Obsidiana para acabar el búnker y me han seguido unos cuantos, lo siento Vale, eh... Siga habiendo... Vale, vale ¡Oye! Dime Han pasado siete días, ¿eh? Cierto ¿Estás preparado para lo que se viene? Hemos que ir... Vamos a ver por fin al Dr. Muntz, vamos a comprobar si todo es la verdad Vamos a... ¿Crees que nos iremos hoy de aquí? No estoy seguro, la verdad Realmente nos dijo que sería para... para hablar un poco, para mostrarnos cómo acabar con todos los animatrónicos Pero no precisamente para... Ya Para salir de aquí, mira, tú también Dime, dime, dime Acabe el búnker ¿Dónde estás? Ah, vale Mientras dormías Por aquí se entra, ves que hay un agujero Es alta Aquí se entra y salimos con la palanca Aquí podremos estar seguros en cualquier caso Vale, perfecto ¿Crees que no entrarán aquí, no? Seguramente Esto es un... No lo pueden quemar No lo pueden explotar La obsidiana es el material más fuerte que hay ¿Y esto de aquí? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué? Este... ¿O no? ¿O lo quitarás? Sí ¿Eh? Y no lo puedo hacer de... de... de madera que tengo Vale Vale, tengo una idea Oye Tenemos que aprovechar que es de día, eh ¿Qué? Dime ¿Cuándo habías quedado con el doctor? Era dentro de siete noches en... En aquel sitio La primera... El primer cobertizo de todos, por así decirlo Vale, vale, vale ¿Te parece si eliminamos un par de animatrónicos y nos vamos? Sí, claro Así esperamos a que se haga de noche Y... porque hemos quedado... Bueno, en teoría Vamos a esperar ahí por la noche Vale, 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 vale Tengo miedo también, eh También te lo digo No creo que el doctor nos... Ya Vamos Tenemos que confiar en el nombre más que la otra ¿Crees que tendrá el método para acabar con todos? Dijo que tenía un arma Algo que seguramente... Sea definitivo Que sea para acabar con toda la isla Pero cuando la usemos nosotros tenemos que... Oye, oye, oye ¿Te imaginas que el doctor es un animatrónico también? Nah, no creo, no Sí, pues sí No sé, es que no sé Ya es que mi cabeza... Perfecto, es la única manera que tenemos ¿Estás preparado tú? No sé si estoy preparado Pero tenemos que hacerlo, tío Yo solo deseo salir de aquí cuanto antes ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Un mes? ¿Dos? No sé, creo que más Más, tal vez Vale Sí, bastante más Vamos a acabar con todos ¿Cómo vas de comida? De comida sigo bien Recuerda que encontramos todos esos suplementos que nos dejó De comida voy bastante bien Vale, 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 vale Ven por aquí Uf, cuidado, eh Vale, voy a coger los materiales Aprovechando que no me golpean Oye Dime ¿Y si morimos? ¿Qué? ¿Y si morimos? ¿Morimos dónde? Allá arriba ¿Y si es una trampa? Bueno, si es una trampa estaremos preparados Nos hemos librado de otras, Zeta ¿Llevas munición tú? Estamos preparados para cualquier cosa Sí, tengo de sobra Vale, vale, vale Creo que será lo suficiente para darme vida Voy a guardar unas cuantas cosas en mi tienda de campaña y salimos Vale Toma, toma, toma esto, toma esto Pues si quieres más ¿Qué? Ahí tienes Ah, vale, gracias Nunca se sabe cuándo puede hacer falta Pues cuando lo veas Cuando lo veas Posible Vale Voy a intentar terminar con estos de aquí Igual Vale Espero que no nos sigan animatrónicos, eh No, no sé, tío No sé O sea, no sigan O sea, no, pero tenemos que ir Lo sé, lo sé Si nos siguen, lo siento por el doctor, pero No hay otra alternativa, así que es lo que hay Realmente Vale Vale, baja, ahorita un poco de ayuda, eh Vale, ahora voy, ahora voy Espera Estoy guardando un poco de munición que he cogido Vale, vale Vale Perfecto ¿Dónde estás? Aquí fuera, aquí fuera No te ve Ah, vale, 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 vale Son nuestros Acaba con ellos Malditos Mío Espero que sepa cómo volver a casa O al menos que nos dé No sé, algo Que nos ayude Vamos Cuidado, 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 eh No Vale Bueno, ¿qué? ¿Vamos yendo? Sí Tendremos que ir Vale Vamos hacia allá Se hará de noche Mucho cuidado, eh Voy a recoger todo esto Vale, cuidado, cuidado Estos atacan Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé No, no, cuidado, cuidado Cuidado con este Cuidado Vale Si corremos hacia el agua ya Venga Corre, corre, corre Sin pensarlo, sin pensarlo Vamos Corre ¿Tienes bote? Eh Sí ¿Sí? Perfecto Sí O sea ¿Tú tienes? Sí, sí, yo tengo Yo tengo, tranquilo Vale Vamos a ver Estoy nervioso, eh ¿El Dr. Moon realmente? ¿Nos han estado engañando? Solo espero que sea Yo no he visto animatrónicos Así que tiene que existir, eh Solo espero que sea verdad Está anocheciendo Lo sé, lo sé, lo sé Vamos subiendo poco a poco Mucho cuidado, eh A ver, mira atrás No, parece que no nos siguen animatrónicos ¿No? Vale ¿Te imaginas que llegamos arriba Esta llena de animatrón? Prepárate, eh Para lo que pueda pasar Estoy preparado Llevo el arma encima Llevo todo Estoy muy listo Hemos matado muchísimos animatrónicos, Z Ya lo sé, ya lo sé Creo que estamos preparados de sobra Uff, espérate A mí me cuesta subir, ya lo sabes Las escaleras las puso muy Muy mal Sí, ¿cómo? No sé si aposta para que los animatrónicos No pudieran trepar Lo he pensado, eh Tal vez sea eso Menos mal que trajimos estas botas De pistón de casa Nos están siendo muy útiles Espero que el tirar los libros No haya sido un error, eh Creo que será lo mejor, ¿no? Así los animatrónicos no sabrán nada Ya A ver, voy a vigilar el momento Que no venga nadie Espérate Vale Por aquí todo bien Vale, 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 vale Se han quedado ya abajo, eh Vale, yo voy Vale, vale, vale Yo voy a mirar por aquí No vaya a aparecer también Cualquier cosa que se haga Que ahora no soy capaz de subir yo Me cago en la leche Vale Por aquí Subo Ahí estamos Uf, espero que sea La última noche aquí Sí, tío, ojalá O al menos de las últimas, eh Sí, eso espero O si nos tenemos que quedar aquí Que al menos sea sin animatrónicos ¡Eh, eh! ¡Chst! Mierda, se pone a llover, ¿qué? Mierda, arriba, 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 arriba Cuidado, cuidado, cuidado Hay un par de ellos ahí, eh No nos pueden ver entrar Mierda, mierda, pero ¿cuántos son? Son muchos, eh ¿Qué hacemos? No nos pueden ver entrar Tenemos que matar a los Z Vamos Venga Vale, uno menos Vale Allá, allá arriba te ven ahí, eh Dispara, dispara No, 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 no Corre, corre, corre Cuidado Ayúdame Muerto Vale, 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 vale Cuidado, eh Cuidado, vamos con cuidado Vamos con cuidado Están por delante del cobertizo Eso, eso me huele raro, eh Ya, ya, estén detrás del Dr. Moon Tenemos que salvarle Vale Vale, vale, perfecto Poco a poco, poco a poco, poco a poco Vale Con cuidado Vale Cuidado con este Perfecto, déjame ver aquí detrás Que no haya ninguno Nada, por aquí, perfecto Ten cuidado, eh Espera, León, espera No estoy preparado, tío Estoy mojando mucho Mira Quiero decirte una cosa Dime Aquí hay otro Vale Y otro Quiero decirte que Pase lo que pase ahí dentro Siempre confío en ti, ¿vale? Y yo Y para mí siempre serás un colega Siempre juntos ¿Quién entra primero? Tú o yo No sé, tío Estoy nervioso Estoy muy nervioso De verdad Espera, voy a comer Vale Vale ¿Entramos? Tú primero, León Hay un pasadizo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espera, espera Ahí está Ya lo sé, ya lo sé Joder A cerrar Oye, ¿está armado? Que no Es el doctor Es el doctor Pero cállate Pero, ¿vamos con las armas o sin las armas? Pues acaso, nunca se sabe ¿Tú crees? No creeréis que estoy ciego Os estoy viendo Salir Hola Hola Habéis tardado en encontrarme Sí Pero... Vale No Tranquilo Ahí tienes ¿Os habéis cargado a mis mascotas? ¿Mascotas? Claro No pensaréis que soy tan estúpido De tener 50 animatrónicos en la puerta Para matarme a mí mismo ¿Los dominabas tú? ¿Para que te defendieran? Claramente Esta isla Está desértica Los únicos animatrónicos que hay Son todos míos ¿Entendéis? Pero ¿Y por qué lo del avión? No entiendo nada Algún día Os lo explicaré Vale Si Si te parece Entramos dentro y lo hablamos Sí, venir conmigo Seguidme El